¿Cómo están amigos de FITMAS? Bienvenidos a su programa Más Fútbol. Aquí les brindaremos toda la información acerca del deporte rey que a usted más le apasiona. Aquí tendremos la Liga 1, torneo clausura del fútbol peruano, los campeonatos europeos, las ligas sudamericanas y también de los que dejó la participación de los peruanos en el extranjero. Así que sin mayores preámbulos, ¡ya arrancamos! Fiesta en la victoria. Alianza Lima superó a la Academia Deportiva Cantolao en el Estadio de Matute con triplete de Kevin Quevedo. Los dirigidos por Pablo Javier Bengochea se recuperaron de la derrota en la fecha pasada en Trujillo. Con triplete de Kevin Quevedo, Alianza Lima superó 3-2 a la Academia Cantolao en el Estadio de Matute por la fecha 4 del torneo clausura. Quevedo vivió una jornada de ensueño. Sobre los 21 minutos de la etapa inicial, el atacante de Alianza abrió el marcador a través de un sensacional remate de Chalaca, que puso de pie a los hinchas íntimos marcando un verdadero golazo. Pero ahí no quedó la inolvidable jornada del joven delantero. En los 15 primeros minutos del complemento, Kevin Quevedo volvió a aparecer para sellar el triunfo. El extremo aumentó la ventaja del local a los 49 minutos, luego de definir Resurda aprovechando un desborde de Felipe Rodríguez. Después a los 60 minutos completó su hat-trick con toque sutil de derecha tras gran acción de Adrián Balboa. Ni los dos tantos de Cantolao convertidos de penal por Víctor Salas en el minuto 57 y Sebastián Latorre en el minuto 91, opacaron la destacada actuación del ariete aliancista, que fue despedido con aplausos en el coloso victoriano tras ser reemplazado por José Manzanera. Estamos muy contentos, no hay duda, por el partido que hizo hoy, porque bueno, no es sencillo hacer tres goles y en la parte defensiva colaboró mucho también. O sea, lo que le estamos pidiendo a los jugadores que juegan por banda, que ataquen a su lateral, que lo encaren, pero a la hora de defender también que lo sigan. Y bueno, quedamos muy conformes con su rendimiento también. Con este resultado, Alianza Lima suma nueve puntos de doce posibles y se encuentra en las primeras posiciones del torneo clausura. Su próximo partido será ante Deportivo Municipal de Visitante. Por su parte, Cantolao se mantiene con sus cuatro puntos en la tabla de posiciones y la próxima fecha enfrentará a Sport Boys en condición de local. Trufazo tricolor. Con un gol agónico en los últimos minutos, Manucci venció a Universitario de Deportes. El cuadro crema que mantuvo la gran posesión del partido no pudo frente a una sólida y férrea defensa carlista. En el Manciche de Trujillo, con un gran marco de espectadores, Carlos Amanucci venció 1-0 a universitario con gol de Ricardo Lagos en los descuentos del partido. Tras aprovechar un saque largo de heredia y ante una apurada salida de Carvalho, peinó el balón y terminó convirtiendo el primero y único tanto del partido. El tanto universitario que tuvo todo a su favor para llevarse los tres puntos y terminar la fecha como puntero, se quedaron con las manos vacías y perdieron esa gran oportunidad. Tras este resultado, los cremas se mantienen con sus siete puntos y la próxima fecha recibirán a Melgar. Por su parte, Manucci sumó seis puntos y la próxima jornada visitará a Piratas Fútbol Club. El campeón cayó en Moyobamba. Unión Comercio superó a Sporting Cristal en el estadio IPD de Moyobamba. Con este resultado, los celestes se quedaron a tres puntos del primer lugar y perderon un poco el paso en su lucha por obtener el torneo clausura. Por su parte, Unión Comercio derrotó 2-1 a Sporting Cristal en el estadio IPD de Moyobamba. Apenas a los nueve minutos cayó el primero de la tarde por intermedio de Hugo Ángeles a favor de los dueños de casa. El empate recién llegó al minuto 39 a través de Christopher que culminó un excelente contragolpe celeste, superando la resistencia del portero Ronald Ruiz. Con el marcador igualado, ambos equipos se fueron al descanso. Para la segunda mitad, el poderoso de Alto Mayo volvió a ponerse adelante gracias a un golazo de larga distancia convertido por Miguel Carranza al minuto 55. Los locales conservarían su ventaja y el marcador no se movería más. El equipo de Walter Aristizábal llegó a los siete puntos en el clausura, pero aún sigue complicado en la parte baja de la tabla. Por su parte, Sporting Cristal perdió una gran oportunidad para acercarse a los primeros puestos del clausura. Los celestes se quedan con seis puntos y la próxima fecha jugarán ante César Vallejo en Trujillo. Y ahora vamos con el resumen del resto de la fecha, como el triunfo de Binacional en Juliaca sobre Cucho Fútbol Club, que lo mantiene en el primer lugar del acumulado. También tenemos la derrota del Deportivo Municipal en su visita al Sport Huancayo, que lo pone al equipo huancayino como uno de los líderes del torneo clausura. Binacional hizo respetar la casa y venció 2 a 1 a Ayacucho Fútbol Club con gran actuación del colombiano Donald Millán, quien marcó un doblete. El primer tanto llegó a los 18 minutos de penal, tras una clara mano dentro del área de Hugo Sousa, que se barrió para defender y tocó la pelota con uno de sus brazos. El árbitro no dudó y cobró la pena máxima, y Donald Millán, con mucha tranquilidad, abrió el marcador. Luego a los 53 minutos llegó el segundo tanto del poderoso del Sur, Jefferson Collazos, llegó a toda velocidad al área rival y fue derribado. El árbitro otra vez cobró penal para el local, y el cafetero Millán no perdonó y puso el 2 a 0 para el equipo de Javier Arce. Todo parecía controlado, pero Carlos Preciado descontó a los 85 minutos y puso nervioso a todo el público local. Ayacucho Fútbol Club se animó en los últimos minutos, pero no logró el empate. Binacional logró su primer triunfo en el clausura luego de cuatro fechas. El equipo celeste tiene 6 puntos en el torneo actual y la próxima fecha jugará ante UTC de Cajamarca. Por su parte, Ayacucho Fútbol Club se queda con 6 puntos y en la fecha 5 será local ante Spor Huancaio. Continuando con la jornada 4 del torneo clausura, en un partido lleno de goles, el cuadro de Spor Huancaio derrotó por 4 a 2 a Deportivo Municipal en el estadio Cuarto Centenario de la Ciudad Incontrastable. El rojo matador se impuso con hat-trick de Carlos Neumann a los 27, 70 y 78 minutos del encuentro. Mientras tanto, el otro tanto del local lo marcaría Marcio Valverde al minuto 85, mientras que Ricardo Buitrago a los 89 y Juan Zucar al minuto 91. Con este triunfo, el cuadro de Spor Huancaio sumó 9 puntos y se ubica por ahora en la segunda posición del torneo clausura. En el próximo partido, Spor Huancaio estará visitando Ayacucho Fútbol Club, mientras que Deportivo Municipal recibirá a Alianza Lima. Continuando con la fecha del torneo clausura, en el estadio heredia Tapia de Huánuco, Alianza Universidad superó 2 a 1 a UTC. Con goles de Leonard Pajoy a los 38 minutos y Joyce Conde a los 55 minutos, el descuento para los cajamarquinos lo anotaría Emiliano Sciucci al minuto 85. De esta manera, los locales son novenos con 6 unidades y enfrentarán en la siguiente fecha a Real Garcilaso. La Universidad San Martín empató 2 a 2 de local ante Piratas Fútbol Club. El equipo Balbo comenzó bien el partido y se puso arriba a los 12 minutos con gol de Joffre Escobar. Sin embargo, apenas iniciada la segunda mitad, Jamiro Oliva se encargó de aumentar la diferencia y parecía sentenciar el partido. Pero la visita logró descontar en el minuto 60 por medio de Mario Ceballos. Después, Luis Tejada, que había ingresado en el segundo tiempo, consiguió el empate final cuando ya se jugaba el minuto 87. Con este resultado, San Martín se quedó con 8 puntos y está en el cuarto lugar, mientras que Piratas está décimo tercero con 4 unidades. ¡Gracias! ¡Gracias!